¡Suscríbete al canal! En la región de Amazonas, así es. Ah, ve, y yo ni tú eres puneño, pero eres congresista por Lima. Sí. Y tú eres congresista por Chiclayo. Por Lambayeque, sí. Por Lambayeque. Bueno, yo soy trujiano y estoy acá, hermano, así que... ¿Qué cosas quieras que te hagas? Quiero poner en contexto el tema del mensaje que Keiko Fujimori ha dado a la Nación, con los que yo siempre he dicho discrepo, yo preferiría que Keiko dé una conferencia de prensa, pero en fin, cada uno comunica como mejor le parece. Keiko ha hablado con respecto a la situación de su padre, el indulto, pero hay mucha gente, entre ellos Fernando Rospigliosi, que lo dice en la portada del Expreso, de que el Fujimorismo se quiere vengar del gobierno interpelando a Basombrío, interpelando a Vizcarra. Escuchemos lo que dice Keiko, no sé si usted lo ha podido todavía escuchar, y después comenzamos a hablar de la interpelación primero a Basombrío y seguramente la de Vizcarra. Son ocho y nueve. Escuchemos a Keiko Fujimori, exitosa. Por eso es muy triste ver la utilización política de gobernantes que juegan con las esperanzas de libertad del hombre que lideró con éxito una de las etapas más duras de la historia de nuestro país. Fuerza Popular tiene una agenda política de país, no personalista ni familiar. Soy la presidenta de un partido político con 72 congresistas, y como siempre he sostenido, no se usará el poder político para favorecer a familiares. Por eso, la calculada presentación de un proyecto de ley, presentado por un parlamentario electo por el partido de gobierno, que propone el arresto domiciliario para personas mayores de 75 años. Y desde un inicio fue planteado con nombre propio. Llevó a los parlamentarios de Fuerza Popular a votar, con dolor, pero también con responsabilidad, en contra. Nosotros no daremos leyes con nombre propio porque es inconstitucional. Algunos nos critican porque, según ellos, estamos impidiendo que personas de avanzada edad obtengan este beneficio. Precisemos, todos ellos podrían aplicar a un indulto presidencial. En este contexto, habiendo sido el propio presidente Kuczynski, quien ha puesto en agenda la libertad de mi padre, es a él a quien le corresponde evaluar caso por caso y resolverlos con humanidad y sentido de justicia. En Fuerza Popular sabemos diferenciar el ámbito político del personal. Por eso, como hija y amparada en la fuerza de mis convicciones, venimos construyendo el camino legal para demostrar que el juicio de mi padre fue un juicio político, con una sentencia prefabricada en parte en el extranjero, recurriendo a sofismas legales. A la luz de los últimos hechos, y que son de conocimiento público, se abre la oportunidad para la verdadera justicia. En este sentido, quiero informarles que he decidido presentar un recurso judicial, al que he denominado el habeas corpus de la libertad, que yo misma firmaré y que abre un nuevo camino para la libertad de mi padre. La próxima semana estaré presentando este documento. Alberto Fujimori no está solo, nunca lo ha estado. Somos una gran mayoría de peruanos que queremos verlo libre. Con la convicción de que se hará justicia, me despido de cada uno de ustedes. Son 8 y 12, está en la portada El Expreso, Roberto Vieira culpa a Keiko, y también hago mención de la portada exitosa, el diario del Perú, se acabó. No va el indulto. Johnny Lescano, es una venganza del fujimorismo interpelar a Basombrío como consecuencia de estas idas y vueltas por el indulto. ¿Cómo estás Johnny Lescano? Buenos días. ¿Qué estás, Filipe? ¿Cómo estás? No, yo pienso que el asunto de la interpelación a Basombrío es una preocupación ciudadana. Una preocupación porque hay violaciones en las comisarías a niños, porque la inseguridad obviamente sigue campeando en las calles, asaltan a restaurantes exclusivos en lugares donde se supone que hay vigilancia, que hay seguridad, hay una permisibilidad. Había asaltachifas y el distrito con chifas más asaltados era San Martín de Porres, ya era ranking de asaltachifas. Bueno, pero hay inseguridad, ¿no es cierto? Y siguen los asaltos, y siguen los sicarios, y siguen los problemas. En tercer lugar, el asunto del terrorismo, porque se ha estado permitiendo impunemente la apología de terroristas que están sentenciados. De tal manera que nadie en su sano juicio puede decir, oiga, aquí hay simplemente un interés de carácter político, sino hay una realidad que el ministro tiene que responder. Hay disposiciones, por ejemplo, que dicen, oiga, vayan a cuidar las farmacias privadas, cadenas de farmacias que tienen plata para contratar personal de seguridad, pero los jefes policiales dicen, vayan a cuidar acá, a estas farmacias, en tales direcciones, y los ciudadanos no tienen policías en las calles que los cuiden. De tal manera que yo creo que hay suficiente justificación para la interpelación del señor Basombillo. Tiene que ir a contestar preguntas. La interpelación es preguntar y el ministro contesta. De tal manera que no hay ninguna coyuntura que yo objetivamente vea que hay una venganza, que hay una intención. No sé, aquí Héctor dirá si le tienen ojeriza o no al ministro, ¿no? El nuevo conductor. Si están en contra de él, simplemente por razones ideológicas o no. Ya las interioridades del fukimorismo yo no las conozco, ¿no? Yo ni me voy a lanzar al Congreso y te voy a quitar la chamba. Tú me estás arruchando públicamente. Así que conteste, el nuevo conductor distrito, señor Benzer. Gracias, Billy. En primer lugar, yo quisiera que me permitas expresar mi más profundo y enérgico rechazo a la forma como se ha venido manoseando el nombre de Alberto Fujimori. Y quiero decir claramente que considero que Roberto Vieira, el mercenario de este gobierno, que está jugando en pared con el gobierno y con algunos congresistas para querer dividir al fukimorismo. De otra manera, no se entiende las declaraciones del niño Vieira y de Carlos Bruss cuando manifiestan que el fukimorismo está dejando morir a Alberto Fujimori en prisión. Eso es de una maldad muy insana. Incluso, el comercio una vez más ayer manda un tuit político donde dice que Kenji habría declarado de que Alberto Fujimori ha recaído en su enfermedad producto de que se rechazó a ley Vieira. Cuando en el mismo audio que emite el mismo comercio, nunca Kenji hace alusión a ley Vieira. Hace alusión de que habría recaído Alberto Fujimori porque no se le dio el indulto. Yo creo que basta ya de tanto odio y tanto manoseo político de parte de algunos medios de comunicación de este gobierno y algunos congresistas como Vieira, que por tener 15 minutos de fama, como ellos se convierten en el mercenario de este gobierno y eso es muy grave. Vámonos a la pausa. Yo insisto ahora en la pregunta primigenia. Lo que pasa es que salió de Keiko, lo tenemos que informar. ¿Cuáles son las razones por las cuales, objetivas, uno tiene que interpelar al señor Basombrío después de 10 meses de gestión? Esa la dejo picando. Espero que yo en el escano me lo sepa responder. Temas estrictamente de seguridad ciudadana, estrictamente del orden interior. Vámonos a la pausa. Somos exitosa. La radio del Perú en Lima. Usted nos está escuchando en los 95.5 de la FM, pero allá en Mainas en los 92.5, en Jaén en los 93.3. ¿Deberá plata o no deberá plata el congresista Becerril ahí en Chiclayo, Lambayeca o Ferreñafe? Si no es Becerril, es su hermano. Porque toda la vida que pasa es lo que me dice, no, ese es mi hermano, pero no sé nada. Johnny Lescano, en Puno, 107.1. ¿Todos tus hijos firmados en Puno? Totalmente. ¿No hay varios chingolitos ahí? No. Porque en Juliaca nos están escuchando también, por si acaso. En Juliaca, en San Román, nos están escuchando los 89.5. ¿En Azángaro tienes hijos, Johnny? Tengo familia, pero no tengo hijos. ¿No hijos? ¿Estás seguro? No, familia. Ahí es uno de los hermanos de mi madre. Ah, en Azángaro te están escuchando los 101.5 de la FM. Con los hijos no les pregunto a Becerril, porque van a decir, no, son míos, son de mi hermano. Toda la vida el hermano viene a la cuenta. Vamos a regresar. Continuamos con... Philip Butters en Exitosa. Peor aún con el Floro Caro. Un señor que se ha pasado los últimos 15 años de su vida dando diagnósticos, ahora maneja con sus NGs y sus amigos el Ministerio del Interior, y es el emperador de la mentira. O sea, miente con el escadrón de la muerte, miente con el pirómeno del Arcomar, por el cual pide recompensa. A Edusa de Tones no pidieron recompensa, ¿no? Con la plata de todo el Perú. A Riera no piden recompensa con la plata de todo el Perú. Pero un pobre señor, que era un señor que pintaba mesas, ahí sí pidió para el Arcomar. Y una algarada en Ate con dos muertos, Johnny Lescano, Becerril, y dice que era un complot cibernético. Después denuncia una mafia de entrenadores de sicarios con FAP policía. No pasa nada. Violan niños en una comisaría en el interior del Perú, en una comisaría que es de la Policía Nacional del Perú, y no se lo mencionan en sus medios amigos. Entonces, Pasombrío es el emperador de la mentira. Y a lo último es que él sigue al dedillo a todo Sendero Luminoso, y a la gente del Moabadev, que es un movimiento de pacotilla. Tan lo sigue al dedillo que se meten en una manifestación de la CGTP, hacen lo que se les da la gana, y a la semana sigue al dedillo a las mamás, que pugnan con razón o sin razón, por la legalización de la marihuana, y les mete gas lacrimógeno. Entonces, esa es mi opinión, ¿por qué lo deben votar? ¿Qué opina Johnny Liescano? ¿La gota que ha derramado el vaso ha sido lo del Moabadev? Bueno, yo creo que todo lo que es dicho y lo que ha referido se puede preguntar en la interpelación. La interpelación no es ninguna ofensa a un ministro, es un mecanismo de fiscalización que tiene el Congreso para tocar temas de interés nacional, y la seguridad pública de los peruanos es un tema de seguridad nacional. Entonces, hay que preguntarle al ministro qué ha pasado en esos casos para que nos dé respuestas coherentes. Nosotros en Acción Popular siempre escuchamos primero para tomar una decisión después. No nos anticipamos, no tenemos ojeriza, no tenemos ninguna consigna para decir hay que bajárselo a este señor porque no coincidimos con él. ¿Qué es lo que más le preocupa a Johnny Liescano? Tú eres puneño, evidentemente. Primero la violación de niños en las comisarías, eso es una situación terrible, que hayan violado 150 niños en las comisarías y no se haya tomado ninguna determinación. Este ministro no está algunas semanas, algunos meses, ya más o menos, ya va a cumplir un año, un poco más. Entonces, de tal manera que eso a mí me parece terrible, que las mismas personas que a ti te dan seguridad estén violando a niños. Yo te pregunto, con el odio anticatólico que hay, ¿tú has visto las mismas portadas para con el sodalicium que con esto? No. Hay una agenda. O sea, yo te pregunto, yo digo nombres, ¿ah? Canal 4 lo defiende a Basombrío y a PPK, Canal N defiende a Basombrío y a PPK, El Comercio defiende a Basombrío y a PPK, Perú 21 defiende a Basombrío y a PPK. Estos cuatro medios, y con toda la razón del mundo, le dicen maldito y desgraciado a Figari, porque es un tipo que hay que quemar en el infierno, por el caso de sodalicium. Mira, yo te digo... Pero en este caso, Basombrío blindado, ni se lo preguntan, hermano. En la prensa, la prensa en el Perú, casi nunca es objetiva, responde a determinados intereses. Hay cosas que debían publicitar y nunca publicitan, porque por medio, por ejemplo, está el poder económico o el poder político. Por ejemplo, a mí me parece un escándalo que el Indecopia haya exonerado 171 millones de soles a la empresa Kimberly Clark. Acá ha tocado el caso de la concertación de prensa. No, por eso te digo, y no hayan sacado los grandes canales un escándalo. Eso es algo parecido a lo de Brecht, y no hayan dicho una sola palabra. Entonces te digo, este es un vicio que afecta a la prensa en el Perú. No siempre es objetiva. Y la otra es protisa chilena, que le han exonerado 52. ¿Y sabes quién pagan patos? Ese es un escándalo. Pagan patos los hermanos Reyes, que son chonitos peruanos. Y hemos pedido, aquí está Héctor Vicerril, la investigación en la Comisión de Fiscalización, y por unanimidad se va a investigar. Correcto. A ti lo que más te preocupa es la violación de los niños. A veces... Además, la inseguridad en las calles, pues, o la recomposición del terrorismo. Ya te lo he dicho al inicio de esta entrevista. Una cosa que a mí me parece alucinante, Héctor, es que dice, y sin sangre en la cara, dice, las cifras me favorecen. PPK repite lo mismo, el comercio repite lo mismo. Hoy, Jaime Altaos dice que sería un acto bárbaro sacarlo. JJ Garrido, uno puede ser amigo de sus amigos. Yo también tengo congresistas que son amigos míos. ¿No es cierto? Pero, ¿cómo me van a decir que ha bajado el índice de la victimización? Porque no hay denuncia. Cuando van a la gran fruta, y asaltan a 30 personas, claro, las 30 no hacen la denuncia. Asaltan un bus en Asangaro, un bus en Envirú, asaltan a 30. Entonces, claro, como ha denunciado solamente el que maneja, ya no hay victimización. Y así pasa todos los días, Héctor. ¿Qué es lo que más le preocupa a Becerril con respecto a la gestión de Basombrío? Además de lo que ustedes han señalado, creo que el tema central acá se da en la recomposición del terrorismo. ¿Cómo es posible que el servicio de inteligencia, y además Basombrío ha dicho que la DIRCOTE conocía de la marcha de los terroristas, así con nombre propio, del MOVADEF? Si es que conocía esta marcha, entonces, ¿por qué la policía los acompañó? ¿Por qué no despertaron esta marcha? Y era la segunda en realidad. Luego, también hay marchas continuas en Huacho, en Huaral, en Huarmey, donde el FUDEP desfila marcha cuando quiere, captando Sendero Luminoso a jóvenes, menores de edad. Ahora es una chiquita candidata a Misa Anca, a Sobis, ¿ha defendido a Abimael Guzmán? Claro, si esa chiquita tiene 28 años, lo único que escucha es que Abimael Guzmán es un preso político. Y lo triste es que el ministro del Interior que dice que conoce más que nadie, más que el mismo MOVADEF a ellos, no está enterado de que el día que fue a la Comisión de Defensa en el Congreso iba a haber una reunión del MRTA en el Hotel Bolívar del Centro de Lima. Un ministro con esa incapacidad, con esa ineptitud, no merece ser interpelado por el Congreso la interpelación... Pero la cifra lo favorece, dicen sus aliados mediáticos y políticos. La CIPPK ha dicho que está haciendo una gran labor, gran labor. Bueno, pues, es que en realidad este gobierno, para este gobierno eso es una gran labor. Este gobierno está yendo de tumbo en tumbo con un presidente que ni sabe finalmente por qué está ahí. Un presidente ausente, un presidente que en realidad no gobierna. Y la interpelación es un derecho constitucional de control político. Así que tiene que ir... A ver, explícame, Yoni, y acá voy a tocar temas. Yo quiero agregar... Mira, 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 pregunta porque esto, yo sé que tú sabes del tema. ¿Cómo me van a decir que si se roban seis mil celulares al día no ha bajado la criminalidad? Claro, porque no hay seis mil denuncias de robo de celulares. y las empresas de telefonía cómo no tienen la tecnología suficiente para que cuando le roben el celular a Yoni Lescano ese aparato deje de funcionar y murió la flor. Eso debería ser ley en el Perú para que todas las empresas del Perú que vengan ya no funcione. Entonces, matas el mercado negro. Y según ellos, también ha crecido la minería ilegal. Que dicen ellos, los sabios, que es la minería, la madre de todos los delitos. Explícame, ¿cómo se ha reducido la cifra de la criminalidad si sube el robo de celulares y si sube la minería ilegal? Mira, yo quiero hacer un paréntesis en la pregunta. Y retomando este tema del terrorismo y de las medidas que se tienen que tomar por parte del Ministerio del Interior para enfrentar el terrorismo. Hay el currículo de los chicos que en los colegios no hablan del terrorismo. Hablan de manera muy disimulada de conflictos armados y todo eso. Y lo ha hecho Carlos Marrique que no se ha listorado. Sí, sí, ya, está bien. Eso no se puede permitir. Hay que decirle al país la verdad y sobre todo a los más chiquititos que hubo terrorismo en el Perú para que tengan la cuestión clara. Ese currículo escolar se mantiene. No se ha dejado sin efecto. No, perdón, perdón. No, no, perdón. Por favor. Perdón. Entonces, entonces, no hables mal de la Marte que es intocable. Ese currículo hay que modificarlo. No hay ninguna modificación. En este tema, por ejemplo, ahora, yo he pedido y le pido al Fujimorismo ahora sí, en la Comisión de Educación que se deje sin efecto el currículo este que está vigente. Escúchame, pues, y se reponga el anterior para que todas estas inexactitudes que se está dando a conocer a los chicos en las materias que se les da, se les ilustra en los colegios, queden sin efecto. ahí tienen el proyecto con Lucio Ávila que es del Fujimorismo, hay que ponerlo al debate para tomar nosotros también determinaciones. Pero también eso hay que hacer. ¿No es cierto? El Fujimorismo es un naranja bebé, es naranja pálido. Le tiene miedo al ministro, a la ministra de salud no la tocan porque le va a decir que son malos. A la ministra Mariluz Martes no la tocan porque le va a decir que son malos. Es más, le van a perdonar la vida a Basombrío porque le va a decir que son malos. Salvo decir que de vez en cuando se ha hecho hora todos están que se mueren de miedo. No, no es así, Fili, permite decirte. Es un partido naranja, es un partido limón, limonchelo. Permíteme, Fili, nosotros, si bien es cierto, somos una oposición responsable y apoyamos al gobierno cuando hay que apoyar porque eso significa el desarrollo del país, jamás nos hemos quedado callados o inactivos frente a hechos graves como por ejemplo la interpelación a Vizcarra, la interpelación a Basombrío y por más que un sector de la prensa que defienda diga que nosotros estamos actuando en venganza porque no se dio el indulto a Alberto Fujimori un hecho totalmente fuera de lugar, nosotros vamos a seguir con la labor por la cual nos ha puesto los peruanos en el Congreso. No, no, un momentito, consecuentemente Acción Popular ya ha presentado el proyecto para la situación del currículo escolar que se toque, que se debate en la Comisión de Educación porque quien dirige la Comisión de Educación es un fujimorista y que se resuelva el tema para que a los niños no le estén enseñando que el terrorismo simplemente fue una pelea entre fulano y sultano. Además les enseñan que la feminidad o la sexualidad es una constitución social. Bueno, eso también se puede discutir, eso también, porque se repone el currículo anterior. en la feminidad ilegal no me esquive, no me esquive, no me esquive, ya parece fujimorista por lo blantengue, blantengue es. Segundo lugar, el año 2004 se dictó una ley mediante cual obligaba a todas las empresas de telefonía a anular el servicio de los teléfonos robados y para esto se obligó que las empresas de telefonía tengan un registro donde anoten absolutamente a todos los teléfonos que fueron sustraídos, robados o perdidos. Han pasado desde el 2004 13 años y las empresas no les ha dado la gana de cumplir con esta obligación legal. Estos señores hacen business, hacen negocio incumpliendo las leyes porque cada teléfono robado lo vuelven a reactivar, se venden incluso permiten, escúchame, incluso los teléfonos sin ningún documento de identidad los venden en las calles. Entonces, ¿eso qué está promoviendo? Está promoviendo la delincuencia, está promoviendo el robo. ¿Qué ha hecho el gobierno? Este gobierno y los santores los han blindado como tienen mucho poder económico estas empresas los blindan, toleran y finalmente le hacen el juego. Ahora, esa obligación de las empresas que tenían para colaborar con el país y evitar los robos de teléfonos se lo han soplado al gobierno y los cité de la obra del Estado tiene que gastar un montón de plata para que él ahora haga registro y comience a anotar los teléfonos robados. Eso me parece pues terrible. Y después dicen, anuncian en los canales que se está haciendo esta cuestión que es un avance y todo lo demás. Si yo fuera gobernante y tómalo con cariño mi querido yo quisiera una oposición como la del Fujimori pues el APRA es la escopeta de dos cañones el Fujimori es la escopeta de corcho hace pum y no mata a nadie. No se dan cuenta. 6 mil robos al día y como no hay victimización a ti no te molesta claro, a ti no te han encañonado para robar un momentito un momentito y la interpelación ¿qué cosa es? ¿no es llamar al ministro a que dé cuenta de sus acciones y luego obviamente y obviamente después de escucharlo se tomarán decisiones? Yo pregunto hablando de celulares ¿este gobierno no ha podido no puede ni siquiera poner bloqueadores en los penales y va a poder actuar contra los celulares donde hay en realidad intereses económicos? Este gobierno no hace nada pues lamentablemente serán 5 años perdidos por un gobierno incapaz y con un presidente que no gobierna. 8 y 33 pausa regresamos estamos hablando de seguridad o inseguridad ciudadana vas al chifa te asaltan vas a la pollería te asaltan pero según el ministro ha bajado la victimización te roban un celular y te lo reactivan porque las empresas no les da la gana de cumplir paso el dato ayer hablamos con Robert Castillo por si acaso cuando te roban el celular es un delito el de robo cuando viene otro y agarra ese celular robado y lo comercializa ese parte es un colaborador es un reduccionista es un colaborador de la banda y cuando alguien lo compra es el delito de receptación y resulta más de cada celular robado hay tres delitos y es más risible cuando son operativos en esos quiosquitos de las Malvinas pretendiendo resolver el gran problema que quien tiene que resolver las empresas y nunca van y le dicen oiga señor usted aquí en la ley tiene obligación de anular el servicio porque tienen la tecnología suficiente para hacerlo y no lo hacen pues tú eres de acción popular tú no eres de Fujimori te veo demasiado consistente hablas demasiado claro yo creo que tú ya de una vez cambia de acción popular porque Fujimorismo es el partido limón no es cierto no eso no es cierto nosotros actuamos como tenemos que actuar siempre ¿sabes cuál es la canción favorita de Keijo? ¿cuál es? Despacito pausa regresamos y la de Keiji ya no te digo cuál porque me cierran el programa pausa regresamos despacio